¿Qué tal mis amigos, compadres, compañeros, colegas, acurionistas de Teclas? Bienvenidos a su canal señores, a todos ustedes y bienvenidos a otro nuevo video tutorial aquí para el canal. Señores, en esta ocasión vamos a aprender una canción sencillita que nos estuvieron pidiendo también por ahí. Esta ahí la llevamos con sus peticiones. La canción se llama Amorcito Mío, al estilo de Karim León. Casi es parecida a John Sebastian. Ahí diferencian algunas mordentes, pero me la pidieron por ahí al estilo de Karim León. Así que la vamos a dar con el estilo de Karim León. Está la tonalidad de Do Mayor. Así que vamos a darle señores con el tutorial. Bueno, antes de empezar con el tutorial, quiero agradecerles señores a todos los que me siguen comentando. Dejamos sus likes. Los que son nuevos y se siguen suscribiendo al canal. Quiero agradecerles de todo corazón señores por el apoyo. Yo voy a seguir apoyándolos aquí con las peticiones poco a poco. Ya que a veces estamos ocupados en otra cosa, pero vamos a contrasear lo más que podamos. Así que muchísimas gracias. También rapidito quiero encargarles a todos los que estén viendo este video ahorita mismo. Que se vayan a suscribir al canal de Benja Núñez. Ya hay más videos, más colaboraciones con amigos. Y vamos a seguir subiendo para que la música norteña no se deje de escuchar nunca. Entonces, ahí ya saben, vayan al canal de Benja Núñez. Suscríbanse, no cuesta nada apoyar, nomás presionar ahí y suscribirse. Y es todo. Eso es lo verdadero motivo para seguir apoyándolos. Señores, aquí ya saben, apóyenme señores. Ánimo, dejen sus likes y sus comentarios también. Vamos. Sin más que decir, nos vamos a ir con este tutorial. Amorcito mío, la tonalidad de Do. Al estilo de Karim León. Vamos a darle señores. Ánimo. Bueno, nos vamos a ir con Amorcito mío. Estamos en la tonalidad de Do. Como ven, con Karim León, abajo lo hace agudo. En sextas también, nomás que lo hace agudo. A mí me falta uno. Sí. Aquí me hace falta tecla. Entonces, acá arriba vamos a hacerlo dos veces. Ya quien tenga teclas abajo que ajuste, pues me hace falta aquí el Sol. Abajo no lo tengo. Entonces, vamos a darle con esta. Facilita la rola. Vamos a agarrar dedo uno, dos. Vamos a hacer La. Vamos a hacer La sostenido con dedo dos. Para que las sextas. Es Si y Sol. Esta es rápida. Si. Ok, bueno. Ahí va. Entonces, La. La sostenido. Sexta. Tres. Y luego. Vamos a sacar esta que es Fa y Re. Haciendo tipos mordentes. Si. Otra vez. Si. Se vuelve a repetir. Nomás que a lo que yo alcancé a escuchar en la grabación de Caribe León, aquí hace la diferencia. Ahí le hace. El La. Sol. Para que era Fa y Re. Rápido. Si. Ok, entonces hasta ahí vamos. De aquí vamos a hacer. Mordentes. Los mordentes son en La y en Fa. Y luego. Fa y Re. Y luego. Y mordentes. Sol y Mi. Si. Hasta ahí iríamos. Bueno, en la otra parte casi prácticamente es lo mismo. Pero ya no vamos a hacer mordentes. No, únicamente vamos a hacer lo mismo. La. Si. No vamos a quedar ahí. Y otra vez. Y de aquí vamos a hacer. Otra vez. Si. Y. ¡Gracias!